Aguantame las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Tú cuando te pones pleasy Me voy a estar así mientras no me la pisi Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tu manga, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada, yo he venido sin robita Y se enteran, fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el makeback y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Hey, be relaxed, yo trabajo late back Honey, hey, in the morning, tú estás calling Tengo que verte, baby Honey, hey, in the morning, tú sigues calling Vamos a ver, no, baby Honey, hey, in the morning, tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning, tú sigues calling Vamos a ver, no, baby Las miradas del oído piensan de flor Mandándote canciones de notas de voz Le están buscándome, le están tirándome Pero ninguno de todos esos no Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Tú tienes otra, yo digo Bogdan Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Honey, hey, in the morning, tú estás calling Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning, tú sigues calling Vamos a ver, no, baby Honey, hey, in the morning, tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning, tú sigues calling Vamos a ver, no, baby Te vareta a lavo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, acúsa me, me Toma pala, pensa, baby, curate Conmigo no hay problema, mami, acúsa me Aguántame la gana, está difícil Y no cuando tú me la pones easy Te como te pones pleasy Mojate, así me interno a la peasy